Amigos emprendedores Muy buenos días Buenas tardes Todo va a depender A que hora esten viendo este video Miren amigos A través de los videos yo les he comentado Que pues la vida me ha ido llevando Por caminos que para mi Eran desconocidos Gracias a los videos Empece a conocer lo que son La cuestión de los fertilizantes orgánicos Por ahí tuve la fortuna De que alguien me pasó Una Una parcela a medias Le llamamos aquí Donde las ganancias van a ser al 50% Gracias a los videos también Conocí a nuestro amigo Ramiro Él trabaja con varillas de radiestesia Y también Y también conocí A otra persona amigos De nombre Juan Que he estado En contacto Con él Porque Sobre la marcha amigo Yo he ido aprendiendo Muchas cosas Que yo desconocía De la agricultura En el caso de los fertilizantes orgánicos De la radiestesia O sea son temas que yo Desconocía Y que poco a poco He ido documentándome He ido este Pues conociendo Del tema En este caso Este video Lo vamos a Vamos a hacerlo De De radiestesia Entonces le decía Que he ido aprendiendo De tal manera Que he ido Sobre la marcha He ido descubriendo Cosas nuevas Ahorita en este momento Amigos Voy A la casa De un amigo Para una colonia Aquí mismo En Francisco Madero Tallarit Puga Porque ellos Desde las 7 de la mañana Están Escarbando Un pozo Como fue Que descubrimos Este O como Más bien Como fue Que nos Llevó Esto A hacer Ese pozo El contexto Resulta que Nuestro amigo Ramiro Un día Fue invitado Por esta persona Dueño De ese terreno A A que le marcar Ahí Que porque Él sentía Él había escuchado Ciertas cosas Paranormales Y todo Parecía indicar Que él Tenía un tesoro Ahí en su casa En su terreno Yo tuve bien Invitar a Ramiro Fuimos Por ahí Le marcaron Las varillas En cierto lugar Y le dijo Y le dijo Donde Más o menos Estaba Según Ese tesoro Escarbaron Escarbaron Aproximadamente Dos metros Y no encontraron Y no encontraron Y no encontraron Entonces hace días Que yo fui Para mi terreno Que es para Aquel lugar Me intercepto Me intercepto Mi sobrino Que es el que le ayudó A hacer el pozo A este amigo Y me dijo Tío No habrá manera De corroborar Si en el pozo Que hicimos Alrededor El entorno Hay algo Dice Porque Ya excavamos Dos metros Y no encontramos Nada Entonces dice Dice Esta persona Que quiere Ya tapar el pozo Porque está peligroso Para alguien Que pueda caer Le dije Mira No lo Tapes Vamos A hablarle A nuestro amigo Juan Para ver Que es Lo que nos recomienda No Ya le mandé Una fotografía Del pozo Y más o menos Del entorno Al pozo Y él nos dio Una marca Una marca nueva No en el pozo En otro lado Ya yo comenté ¿Sabes de qué? Este Nuestro amigo Juan Nos está dando Otra referencia En otro sitio Dentro del mismo terreno Ya les comenté Les pareció Pues Bueno La idea De volver a escarbar Cosa que hace días Se pusieron de acuerdo Para el día de hoy Escarbar Y hace un momento Y hace un momento Y hace un momento Mi sobrino Que consiste Que consiste Que consiste Y qué es lo que vamos a grabar Ahorita se supone Que ellos ya llevan Una 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 cierta profundidad Voy a corroborar Voy a corroborar A ayudarles a escarbar Que son difíciles de creer Son difíciles de creer Dentro de las cosas De ciertas dificultades De espiritualidad De protocolos Que hay que realizar Como Este La cuestión De los espíritus Que siempre Resguardan los tesoros Una serie de cosas Que en un momento dado Interfieren Para tener el éxito O el fracaso De una exploración De este tipo Entonces les decía Que dentro de la radiestesia Yo he ido aprendiendo Primero Que hay Dos clases de búsqueda La primera es La búsqueda superficial Que muchas de las veces Utilizan aparatos Para 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 investigar Monedas Que se encuentran En la superficie Superficialmente ¿Verdad? 10, 15 centímetros Y hay otro tipo De radiestesia Inclusive Hay otro tipo De aparatos También para eso Para encontrar Los tesoros Más profundos Digamos Tesoros Que están A más de un metro O a un metro De profundidad Entonces para eso Es otra técnica Y otro tipo De aparatos Que se utilizan Y ahora acabo De De darme cuenta Que hay otra rama De la radiestesia Que se le nombra Teleradiestesia La teleradiestesia A lo que yo he estado Viendo Es de que Las personas Que manejan Su péndulo O varillas De radiestesia Pueden hacer Una exploración Amigos A distancia Por medio De un video O de una fotografía Del lugar De un video En donde Supuestamente Se encuentra El tesoro Aquí mi pueblo Es Un promedio De 10 mil habitantes Y casi todos Nos conocemos Y a mi me conoce Muchísima gente Yo creo que El 90 95% Sin falsa vanidad Creo yo Que me conoce Entonces Como me ven Que vengo hablando Y no traigo Ni una persona En el carro Veo que se me quedan Mirando con mucha Morbo Pues como diciendo Este cuate Ya está quedando loco Porque Obviamente Con quien vengo hablando Es con ustedes ¿Verdad? Pero ellos Voltean Me ven No ven ni la cámara No ven Ni a una persona En el carro Viene vacío Y veo que Me ven con cierta Cierta duda ¿Verdad? Ya voy llegando Amigos Ya voy llegando Después de la explicación Esa que les di A lo mejor Me hizo falta Complementar Un poquito más Sobre la cuestión De la De la Teleradiestesia Pero es eso Es la búsqueda A distancia De objetos Perdidos Ya después Les voy a comentar Algo más Al respecto Ya llegué Al domicilio Amigos Voy a Pasar Voy a llegar Grabando Espero no hacer Ningún tipo De corte Y ahorita Vamos a ver Que avance Llevan Estos amigos Vamos llegando Amigos Con nuestro amigo Jóvenes 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 Buenos días Venimos grabando El videíto Porque va a estar Algo interesante No crees que no Jóvenes Sí Sí Buenos días Sí 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 Miren amigos Este es el primer Pozo Que nuestros amigos Realizaron Verdad Aquí fue el Amigo Ramiro El que marcó Este Este punto Pero ya por medio De la tele Radiestesia Nuestro amigo Juan Marcó Ese otro Punto Y cómo sienten El terreno ¿Está duro? Pues ya estaba Las damas Primero estaba duro Pues la primera capa Sí Generalmente La primera capa Es este Dura Ya está cambiando El color Voy a tomarle Una foto Y se la voy a mandar A Juan Para ver Para dónde Nos dice Y miren amigos Este es el punto Fíjate Tú Cora Que Yo siento Que es poquito Más para acá Pero ahorita Vamos a mandar La foto Sí Por ahora Ahí de acá Me dame el escalón Le digo A mi amigo Ya hay que Darle hacia acá Ya se trata De darle aquí Otro medio metro Le tumbamos Y ahí Lo bueno Que aquí Le está Porque de acuerdo A la marca Que puso Yo me acuerdo En la fotografía Que estaba Más retiradita Poquito más retiradito Pero Mira No Yo me bajé Por la hielera Le marcaba Más o menos La hielera Si o sea Yo más Ah Sí 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 A la foto Tomé Más o menos Y me bajé Ahí no estaba La hielera Y estaba Más o menos Saqué el centro Y más o menos Ahí le marcaba Una cruzita Y ya No Pero ahorita Nos va a corroborar Miren amigos Ahorita acabo De tomar Las fotografías De aquí Del punto De acuerdo A la información Que nos dio Nuestro amigo Juan Es un metro De profundidad Donde se tiene Que encontrar Un guardado Entonces ahorita Le guardé Dos fotografías Para ver Si es que No hay que cargarse Para un lado Para el otro Para otro O hay que seguir Para abajo Este Ahorita se los voy a mandar Ya que me mande La respuesta Este Voy a poner En la cámara Para que vean El resultado De lo que Él me Me mandó Pues bien amigos Miren Seguimos con Con esta exploración Nuestro amigo Juan Hace un momento Nos mandó Una foto Y nos dice Que esta parte Donde está marcando Entonces Este Empieza a salir Ya Aquí normalmente La tierra es arcillosa Y aquí Está saliendo Ya una tierra Negra Tipo carbón Aquí dale Un escarbadito Y a ver Si sigue Lo negro Aquí Mira Es Es muy extraño Aquí Pareciera Hasta tipo Concreto Con carbón Vamos a seguir Escarbando Para ver Que encontramos Empezamos a encontrar Algunos indicios Que ojalá Ya Sea el punto Que andamos Buscando Amigos Continuamos Continuamos Con esta exploración Hace Un momento Nuestro amigo Juan Nos mandó Un punto Obviamente Le mandamos Una fotografía Porque estamos Manejando La Teleradiestesia Estas Mediciones Se hacen A la distancia Por medio De fotografías Como ya Les había explicado Y lo novedoso De esto Es que llegamos A un punto En ese lugar Donde nuestro amigo Juan Nos marcó Donde estamos Encontrando Este tipo De material Este tipo De material Amigos Pareciera Tepetate De un color Muy oscuro Que contrasta Mucho Con el color De la tierra Que tenemos Aquí En esta zona Miren Ahí donde Anda nuestro compañero Como verán Es tierra Arcillosa Colorada Que contrasta Mucho Con el material Que estamos Sacando ahorita En ese punto Que es donde Nos lo dio Nuestro amigo Juan Vamos a seguir Escarbando Amigos Porque consideramos Que de acuerdo A la marca Las mediciones Que nos da Nuestro amigo Juan Ya debemos De andar cerca Del punto Quise Llevarles Esta Imagen Para que Pues ustedes Se formen Su propio criterio Y como siempre Les he dicho Que aquí No vamos A inventar Nada Simple y sencillamente Lo que surja Lo que sea La realidad De la vida La realidad De las cosas Sigue saliendo Material Del mismo Amigos Miren Material Como quemado De la noche Hasta brilla Imagín Como que Es agua Húmeda Oye De veras Está húmedo Está húmedo Pues ya Si brotara Agua Ya es ganancia Si Si Es bueno Si En el invierno Como pudieron Mentares con agua Pero también El agua trae minerales Si También Viene Viene Y es que Este aquí Un lago Como el de Silo Es que brote Andale Este es una alberca Un tobogán Que salga Porque hay Hay lugares Donde salen De geyser Que se levantan No Si Si Allá En fin Arizona Hay un Salen Allá por Michoacán También Hay Bueno Geyser Son los naturales Que brotan Pero allá Hicieron un artificial Que cada hora Sale un chorro De agua Se levantan Mociendo Y lo caigo Oh si La naturaleza Nos da Muchas cosas Muy impresionantes Pero eso fue Artificial Eso es artificial Si Si Pero tu sabes Que también Hay algunos Naturales No Si Si Es más En Las Vegas Hay una Una De esas Pero con la música Sale música Y empieza a subir Y a bajar El ritmo De la música A los chiquillos Meten A oír A la Rayendo amigos Cada vez más Oscuro El terreno Hace un momento Amigos La sombra No nos permitía A lo mejor Tener buena visión Pero ya poco a poco El astro rey Empieza a cubrirnos Un poquito más Y vamos a poderles Llevar unas imágenes Más Más claras De esta exploración Que estamos haciendo El día de hoy Amigos Emprendedores Muy buenos días Tengan ustedes Hoy es el tercer día De excavación Amigos Aquí En este sitio Por ahí Les había comentado Que se nos atravesó Una Una piedra Pero Ahí llevamos La Perforación Hace un momento Les mandamos Unas Unas fotografías A nuestro amigo Juan Es la persona Que nos está Apoyando Por medio De la Teleradistesia Y como les He comentado Amigos Emprendedores Si la suerte Nos favorece Les haremos Llegar Lo que el Contenido Lo que el Señor Creador Nos dé Si nos diera Algo Y si no Pues de alguna Manera También se los Vamos a Expresar Por medio De este video He estado Tratando De darle Seguimiento A esta Exploración Ya estamos Más o menos Como Cerca de Uno Unos Setenta Que es lo Que yo Mido Más o menos Pero toda Esta área Amigos Que ustedes Alcancen A ver Espero Y lo puedan Ver Toda Esta área Es una Piedra Que estamos Atravesando Pero Nuestro amigo Juan De acuerdo A la Radiestesia Nos sigue Diciendo Y nos sigue Dando Un punto Una marca Más o menos En ese sitio Entonces Vamos a Continuar Ahorita Decidimos Tomar Un pequeño Receso Para Seguir Escarbando Hemos Escarbado Desde la Pared Más que Ya Nuestro amigo Juan Nos ha ido Ubicando Y nos Dice Que en Este sitio Es donde Está la Marca No traemos Aparato Para Detectar Únicamente Nos estamos Yendo Este Con Con la Facilidad Que tiene Nuestro amigo Juan De De Por medio De De Videos Y de Fotografías Él es La persona Que nos Está Ubicando Por eso A este Proceso Le llaman Teleradiestesia Porque es Por medio De las Fotografías Que nos Está Orientando Ahí Tenemos Toda La herramienta Que hemos Estado Utilizando Un Marro Talache Pala Cincel Y Marros Esa Parte Oscura Que Ustedes Ojalá Y Alcancen A ver Porque El Sol A veces De Acuerdo A La Ubicación No Deja Ver Las Imágenes Pero Todo Esto Que Les Estoy Mostrando En Este Momento Es Una Piedra Tipo Cantera Amigos Muy Grande Que Nos Se Nos Atravesó Pero Como La Marca Sigue Ahí Nosotros Vamos A Seguir Escarbando Hasta Que Esta Marca Pues Se Nos Se Nos Disuelva Pero Quise Mostrarles Para Que Vean El Proceso De Esta Exploración Que Estamos Haciendo Aquí En Este Site Pues Bien Amigos Este Es El Tercer Día Es El Cuarto El Cuarto Día De Excavación Y Mi Sobrino Ahí Donde Tiene Su Mano Encontró Esta Tipo Ollita Pero Es De Puro Barro Tiene Un Orificio Como Ustedes Lo Verán En En El Centro Tiene Un Ollito Y Son De Las Cosas Misteriosas Que Se Encuentra Uno En Estas Exploraciones Si Es Es Una Aplicación Que Utilizaron En El Celular Por Ahí Encontraron Una Aplicación Que Hace La Función De De Detección De Metales Por Ahí Les Hace Una Marca Como Verán Amigos Hasta Ahorita Lo Más Interesante Es Esta Tipo Tipo Yipta Tipo Cántaro Que Hemos Encontrado Que No Dejan De Ser Misteriosas Estas Cosas El Punto Que Nos Dio Nuestro Amigo Juan Es Ahí En Ese Lugar Ahorita Le Vamos A Mandar Una Foto Para Ver Que Nos Dice Nuestro Amigo Para Que Nos Siga Orientando Pues Bien Amigos Hasta Ahorita Este Es El Único Hallazgo Que Hemos Encontrado No Se Si Alguien Sepa Que Significado O Si Es Una Creación De La Misma Naturaleza Lo Cierto Es Que No Deja De Ser Raro Y Misterioso Vamos Continuar Amigos En Un Momento Más Y Muy Posiblemente Pues Demos Finalizada Esta Exploración Puesto Que Ya Son Cuatro Días De Estar Escarbando Aquí Llevamos Un Poquito Más De Dos Métros Y Y Y Hasta El Momento Esto Es Lo Único Que Hemos Encontrado Es Así Como Vamos A Dar Por Finalizados Amigos Esta Exploración Vamos A Seguir Posiblemente Escarbando De Encontrar Algo Se Los Haremos A Ver Pero De Momento Vamos A Dar Por Terminado Este Video Puesto Que De Lo Contrario Se Haría Muy Largo Y Yo Creo Que Esta Excavación Tiene Para Varios Días Pues Bien Amigos Con Esta Imagen Les Recuerdo Que Ahí Estamos